Día de estreno en la Madroa, el arranque de temporada llega con novedades en el armario de sus jugadores. Este año el Celta luchará por el ascenso con el himno del club impreso en sus camisetas. El rojo del escudo ha sido el color escogido para la segunda equipación, mientras la negra continuará formando parte del vestuario celeste como una tercera opción. En la parte frontal incorpora la tecnología Art Drive, que favorece la transpiración y dota al futbolista de una máxima comodidad. La espalda está fabricada en micromesacul, que es un tejido que mejora el microclima del usuario. Con su imagen renovada, a los de Herrera ya solo les hace falta hacer borrón y cuenta nueva en el campo. A partir de hoy empezamos una nueva fase dentro de la pretemporada, que es jugar partidos, sumar minutos, intentar coger el puntillo de forma e intentar hacer bien las cosas. Esta noche volverán a vestirse las camisetas embalaídos. Lo harán para enfrentarse con el Sporting de Braga, su rival más complicado de este verano. Bueno, tienen más rodado que nosotros. Ya en Portugal empiezan antes, va a ser un partido súper exigente. Las nuevas equipaciones se pondrán a la venta a finales de la semana que viene.